Hablamos nosotros siempre del Hijo del Rayo sobre el apoyo y soporte a la cultura y básicamente hoy tenemos un temita que queremos que todo el mundo tenga muy claro porque se trata de un proyecto que particularmente yo estoy muy convencido y estoy seguro que mucha gente que está siguiéndonos siempre en el canal lo está que es el mundo de la cultura, particularmente el teatro entonces bueno, hay un tema ahorita que queremos que se platique más de él porque hay mucho que decir de lo bueno que se ha hecho durante tantos años en el Foro Shakespeare es un esfuerzo que muchos hemos visto de mucho tiempo no te puedes hacer multimillonario en este país de la cultura y de pronto creen las personas que cuando las cosas cambian multimillonario pero pues está aquí que lo dijo el Rayo Itali Marta Marta, Marta, Itali Marta perdón y Bruno, Bruno Bichir entonces bueno, son los que llevan todo este asunto del Foro Shakespeare y que está aquí en la Condesa y que ahorita tienen un cambio hay un cambio que yo creo que es un cambio que no esperaban ustedes o que se dio y hay que moverse, hay que moverse a otro espacio ¿qué ocurre con esto? ¿por qué se tiene que mover ahí el Foro? ¿arranca tú? entramos a, pues literalmente a rescatar el Foro hace 15 años el Foro lleva establecido en la calle de Zamora desde hace 33 años por el sueño, la iniciativa, la vanguardia, la visión de prácticamente un hombre fantástico, muy querido por la comunidad, Héctor Fuentes y su esposa, la doctora Esther Grimber ellos amantes de las artes, amantes de las artes escénicas, amantes de la literatura le pusieron una librería primero, luego desembocó en un foro en un patio de atrás de dos casas que unieron y que desde un principio rentaron esta asociación civil que se formó para darle cabida y desfogue a estas inquietudes creativas para el ambiente de la comunidad siempre han rentado esos dos espacios y se han comunicado a través de los años por, pues tirando muros, ampliando, en fin de formas muy complejas y con mucha dificultad pasaron muchos años, desafortunadamente don Héctor falleció la doctora Grimber, amante de las artes pues no es precisamente la que tenía el tiempo y el impulso para todo ello entonces fue menguando estrepitosamente el proyecto de tal manera que estaba en gran riesgo y se pudo haber convertido en estacionamiento de departamentos o lo pudo haber tomado alguna otra empresa dedicada a los espectáculos pero con otro perfil al que el foro tenía nosotros alarmados por ese asunto entramos porque nuestra vocación de toda la vida ha sido esa las artes escénicas alternativas hemos trabajado en muchos otros medios como todos los creadores porque si no, no sobrevives en este país pero esa es nuestra meta fundamental el perfil que el foro tenía y que sigue teniendo la embajadora lo menciono porque así empezó con un rescate y desde el día uno nos dimos cuenta que iba a ser insostenible si el foro no se hacía de sus dos predios cosa que pues tampoco podía suceder porque no teníamos fondos la asociación civil que no tiene excedentes ni siquiera pedir un crédito y menos en principio de esta aventura de rescate pasaron básicamente 15 años en que logramos que el foro se posicionara otra vez incluso más allá conforme a sus principios entonces a veces muy, muy, muy vital muy, vamos, tiene mucho éxito eso es una gran fortuna y nos ha costado mucho trabajo pero finalmente pues lo que veíamos desde un principio el lugar con todo el boom de la zona pues rama ser aparentemente departamentos o algún complejo de esta naturaleza que les deje seguramente más dividendos de lo que una renta puede dejar a uno de los predios entonces tenemos que abandonar tenemos orden de desalojo para un año ocho meses más o menos y todos los días siempre lo dijimos a propios extraños estamos en riesgo y yo creo que como nos veían que seguíamos abiertos nadie nos decía nada o no nos creían pero se ha sostuvo y se ha sostenido y de formas muy vigorosas como lo he dicho porque hemos luchado encarnecidamente todos los días de esos quince años es que nos tiene que quedar claro a toditos lo sabemos muy bien trabajar en el ámbito de cultura en este país es verdaderamente un esfuerzo enorme es todos los días no llegan por ejemplo nunca ha llegado un político yo imagino decirte ten tanta lana para sostener el foro eso jamás lo tenemos tampoco los empresarios que de pronto digan yo quiero por esto ellos dicen a lo mejor meto obras que sean como muy reimbumbantes y que traigan a mucha gente pero aportar por el talento local por la producción local por los creadores locales eso cuesta mucho trabajo si sobre todo perdón que te interrumpí no se si te interrumpí pero sobre todo porque no está la ley o sea suponiendo que alguien quisiera que quisiera sumarse y estuviera muy entusiasmado no hay el marco jurídico para hacerlo de manera que tú recibas un beneficio por eso que no sea así porque quieres desperdiciarlo si me explico claro y además es un problema sabes por ejemplo yo he tenido la experiencia que pronto vas al congreso metes a las ventanillas tus proyectos lo tienen que calificar unos diputados que a lo mejor ni siquiera tienen idea de educación y cultura ellos lo califican de pronto no te bajó el recurso se perdieron el camino entonces eso es lo que dice porque es la realidad y ahora que el foro tiene este punto que dice siempre tenemos el riesgo lo estamos viviendo ahora los vamos a mover a ustedes se les dio una posibilidad de moverse algún espacio si yo entiendo si después de mucho como acabas de mencionar muchos trámites todos por principios tanto pero de años si o sea es que todo esto no sucede de un momento para el otro nos llevó años llegar a este punto en donde hay una posibilidad y entonces a través de muchas administraciones y a través de ver a todos los los entes o sectores culturales del país todos coinciden como no existen las leyes todos coinciden pues no parece ser que la única para ver que posibilidades hay de rescate del espacio o de moverlo si fuera necesario a algún otro lado es a través del gobierno central de la Ciudad de México y posiblemente a través de la delegación donde están ustedes enclavados que es en este caso la proteína entonces de ahí nosotros vamos con jefe de gobierno después de pedir cita y esperar y como todos los hijos de vecino pues a ver si nos atienden afortunadamente nos atendieron después de un lapso presentamos el problema nos canalizan con oficialía mayor oficialía mayor a su vez con patrimonio inmobiliario y de ahí es como dos años o tres prácticamente para después de muchas opciones y muchas imposibilidades ellos patrimonio inmobiliario propone un espacio que es hasta donde nosotros tenemos entendido que eso es lo que los comités han revisado porque no somos nosotros ni decidimos ni alguien que nos lo regaló ni simplemente así de un día para otro nos lo ceden cosa que de hecho no está cedido proponen una parte de el que ahora muy sonado es el parque Cholula y este es un triángulo un remanente que queda por los dos ejes que lo circundan pues perdón que lo atrapan ¿no? el Baja California sur eje 3 y el Benjamín Franklin que baja con la pancita o la base que es Cholula ahí existe una subestación eléctrica desde el 97 según tenemos entendido y que está no nada más subutilizado sino que simplemente está abandonada no tiene ningún tipo de funcionamiento o no operatividad son cuatro paredes con un patio central y un inmueble ahí en medio y tenemos entendido que eso estaba bajo el resguardo de la Ciudad de México para infraestructuras de gobierno y entonces aparentemente un espacio cultural de una asociación civil que va a dar servicio a la comunidad pues entraba dentro de ese marco jurídico por eso solo así es que el gobierno tiene la confianza dentro de sus marcos legales de proponer eso a nosotros nosotros no fuimos por él sino eso nos lo propusieron a nosotros cosa que le agradecemos enormemente porque fue todo muy muy gentil y en tiempo pero de ahí una vez que nosotros dijimos uy pues tiene algunos problemas dificultades pero otros beneficios bueno hay un parque ese parque que cosa no pues es que viene pegado no pero nosotros no vamos a tocar el parque en todo caso seremos guardabosques porque esos son nuestros principios fundamentales del foro son los ambientalistas y somos hacedores de cultura para el impacto social en fin tenemos muchas vetas todas como bueno no sé si probablemente el término es comunitario pero todos para todas estas vetas entonces para terminar este este embrollo hasta donde más o menos parece que hay la confusión decimos si ok si es un buen lugar podemos unir colonias hacer tejidos o sea que esta es nuestra función darle vida a un espacio y hacer comunidad que es finalmente no hay obviamente cultura y que el foro Shakespeare pues no desaparezca de donde nació yo quiero aclarar una cosita no es que no vayamos a tocar el parque en el sentido o sea no lo vamos a tocar en el sentido negativo quiero decir o sea no vamos a cortar árboles ¿no? sino vamos si nos vamos a involucrar en el sentido de cuidarlo porque hay ahí un claro pero no estaba contemplado claro o sea eso no es lo que se nos ofrece ocurre como me haces recordar mucho al trabajo por ejemplo cuando universidades las hay las hay por ejemplo tiene un triangulito en un parque que está prácticamente en medio del campo y es público y lo que ellos han pedido durante mucho tiempo es cuidarlo y el problema burocrático es que no les dan permiso para cuidarlo entonces yo creo que es una gran oportunidad para este parque que llegue gente como usted que llegue una experiencia cultural porque de pronto yo leía en twitter que había gente que decía unas ondas como de victimización de yo quiero que mis niños vayan a un parque pues si pero ahí no hay árboles yo les decía a esta gente ahí no hay árboles de lo que tú estás hablando pero yo también quisiera que los niños fueran al teatro está bien que vayan a los árboles está bien que haya un parque pero el teatro también nos nutre pero el teatro es parte si están juntos si hay un teatro que tenga un parque y si juntos podemos hacer de ese lugar un lugar mejor más bonito más agradable no entiendo porque la prioridad es otra porque porque la prioridad es darle hacer comunidad a la gente pero pero claro eso involucra hacer todo un medio ambiente propicio porque un parque no necesariamente es un lugar en donde hay seguridad en donde hay actividad ¿no? aquí tenemos un parque muy hermoso que yo llevo aquí viviendo 15 años y nos ha costado mucho tener luz en el parque y yo quisiera que hubiera actividades todo el tiempo ahí culturales ¿no? entonces eso vaya yo creo que los que sí entendemos esto son los que creemos en otro tipo de sociedad ¿no? o sea creemos que sí podemos involucrarnos creemos que sí podemos ser amigos todos en este asunto y no podemos radicalizarnos por algunas cosas que de pronto yo he notado y se los digo honestamente en Twitter que de pronto se politiza de una manera negativa y que dices a ver el teatro no tiene nada que ver con un partido político porque está por encima de todos los partidos políticos el teatro es una experiencia cultural que no está casada con ningún tipo de administración de gobierno ojalá que los gobiernos se casaran con el teatro pero no ocurre entonces pronto tenemos una administración de un partido con una delegación de otro partido pues es que no importa yo se los digo honestamente no importa quienes sean los partidos están ahí a mí lo que me importa es el teatro y a mí me importa que no se vayan de la condesa oye perdón yo tengo que decir públicamente que tú y yo no nos conocíamos y creo que tú tampoco conocías no yo me lo es que fue una coincidencia me lo encontré está en tu hermosa defensa sobre el asunto que yo mismo he querido decir yo quisiera ser biólogo para defender lo mismo entonces claro parece que pues no yo soy actor y teatrero y tal pero te agradezco tu defensa porque eso es lo que yo me siento y soy convencido en la cultura muchas gracias es muy emocionante hay muchos argumentos que se están utilizando en este momento para decir es que ese lugar la vialidad una serie de cosas todas tienen razón si me entiendes o sea tienen razón en que bueno tiene una complejidad no todas pero por ejemplo en el asunto específicamente de la vialidad ok no todas tienen razón pero en el asunto de la vialidad es decir obviamente no lo vamos a resolver en un papel tenemos que gestionarlo tenemos que juntos todos juntos diseñarlo toda la zona como lo ajá exacto oye pero es que además te voy a decir por ejemplo para la rehabilitación del parque nos tocaron muchas horas de gestión con vecinos para llegar a ese acuerdo además es un proyecto que si algo pasa del camino lo remendamos y otra cosa interesante ustedes tienen una apertura enorme yo quisiera preguntarle a todas las personas que están tan molestas con esto porque no se ponen así tan al brinco con las inmobiliarias que hacen lo que quieren en la zona nosotros nos preguntamos lo mismo ellos están abriéndose al diálogo están abriéndose de verdad no entiendo cómo no pueden estar captando estas personas yo sé que tienen una agenda política detrás pero este es un asunto de comunidad y honestamente creo que el foro Shakespeare merece estar en la condesa y merece permanecer aquí y merece que el talento siga estando aquí me permitirían sumar unas cositas no claro que sí no bueno pido la palabra sí es importante no se privatiza un espacio público primero porque somos una asociación civil que justamente trabajamos para las comunidades para la sociedad para los vecinos para la gente que está viviendo el entorno y obviamente para el grueso de la zona en donde estamos afincados eso es muy importante segundo también está en discusión si esa toda esa área es espacio público y eso hay que definirlo porque como insisto aparentemente los archivos dicen que ese pedacito donde nosotros podríamos establecernos de hecho si vas al parque pues ves que hay una rotonda muy rara que eso cabe en una maceta con unos arbustos muy lindos pero que no no son propiamente zona boscosa como que la zona boscosa está como claramente no necesariamente la mitad pero está como partido es como una división ahí que está en el mapa del catastro entonces sería muy interesante pues regresar a eso segundo efectivamente yo lo comparto contigo a título absolutamente personal y no como representante o vocero del foro Shakespeare pero a título personal yo digo bueno de tener una cancha de básquetbol mal usada o tener unos juegos para niños mal usados o mal diseñados tengamos un espacio cultural divino donde caben todos en ese pedacito que se está cuestionando y sigamos teniendo un parque divino y metámonos de lleno todos porque lo hemos dicho a un grupo de vecinos que nos han cuestionado les hemos dicho ahora ayúdenos a sumar nosotros si ya tenemos todo un proyecto que hemos desarrollado por cubrirnos las espaldas porque el tiempo nos gana hay que aclarar que patrimonio le cede a la delegación pero la delegación todavía no nos asigna ese pero el foro no tiene nada el gobierno te pide una cantidad de requisitos y documentaciones para cualquier cosa que tienes que hacerlo punto no tienes opción de que se vaya mucho de bar y lo hicimos si tardó como un año es que los hicimos son como 5 comités entre 3 y 7 comités no sabemos exactamente cuantos porque no determinan de decir exactamente todos los comités que son pero son muchos según entendemos y gente con la que nosotros no así de piquita de ombligo oye vota por mi ellos hicieron su trabajo como esa puerta cerrada y incluso nosotros dijimos bueno es posible que ahora con tanta confusión y debate pues a lo mejor un comité dice pues no resulta que todos los comités que tienen que aprobar esto lo aprobaron entonces ahí están los documentos ahí están las fechas ahí están los papeles por esta problemática no terminan de asignarnos y también aunque nos lo asignaran pues es que pelease con los vecinos cuando nuestro trabajo es ese pues está ya vemos allá cordonados todos en una situación politizada yo creo que los vecinos captan yo creo que hay dos dos lideresas por ahí que yo sé que captan este mensaje que ven el hijo del rayo que es a Maru y a Quetzal yo estoy seguro que nos van a echar la mano con destrabar todo este asunto podemos platicar mucho con los vecinos yo también ofrecemos que podemos ir nosotros a estar chameando con ellos para que nos queden claro a todos porque esta es una labor que si hay que defender si hay un dato importante por eso decía no todo porque no somos un centro de espectáculos como el que tenemos en Parque si es que hablan del Blackberry del Foro Blackberry o del Condesa o del Condesa hablan de 800 localidades no son varios espacios exactamente como está el Foro Shakespeare ahora en esos 500 metros que hoy habita en esas dos casas y tenemos toda una estrategia de escalonamiento de espectáculos de tal suerte que nunca hay 800 personas ni entrando ni saliendo eso no existe ni existirá y ojalá estuviera lleno pero sabemos que no se llena ¿no? ese es un punto luego otro punto dice otro punto se ríe uno pero es apenas ayúdenos y no vayan a su teatro que es el Foro Shakespeare porque hay descuentos talleres muchas actividades para los vecinos pero bueno luego también se dice que vamos a hacer mucho ruido y yo les comentaba a algunos vecinos bueno yo he estado ahí a las 2 de la mañana para ver los impactos y el ruido que hay realmente es el de los trailers ¿no? que cruzan esos dos es más por eso quizá entre otras razones digamos bueno pero ¿sabes qué? aquí estaría bien poner el Foro Shakespeare si es que nos lo asignan porque pues justamente es un islote no vamos a molestar a nadie a nadie y es más más bien hay que prever poner aislantes en los espacios porque el ruido se nos va a meter lejos de que nosotros salgamos con ruido el ruido se nos va a meter entonces pues eso tampoco opera que va a haber gente ahí haciendo disturbios pues no afortunadamente pues hay un espacio público donde la gente que nunca están ahí tirados ni de borrachos ni haciendo escándalos ni gritando ni cantando afuera del espacio no se va a reproducir eso y por otro lado el impacto que ya existe en la zona tanto vial como de comercio y tal nosotros consideramos tienen razón va a volver a impactar otro espacio que se va a hacer ahí si es que nos dan permiso pero es un impacto que nosotros consideramos que va a ayudar a amainar aliviar justamente a contrastar el equilibrio de la zona o por lo menos hay la posibilidad de un diálogo para hacer un diseño global integral de esto para no perjudicar a nadie como quisiera yo que la gente fuera así con esta apertura pero no tenemos ahora es una oportunidad yo si quiero comentarles gracias para toda la gente la condesa del hipódromo lo que ya sabemos hacer es dialogar para proyectos positivos entonces aquí es una gran oportunidad yo vuelvo con muchos vecinos decimos no queremos que se vea el foro Shakespeare gracias ya saben que estamos para apoyar todo lo que sea cultura y todo lo que sea el arte y estamos convencidos de que gente como ustedes es la que necesitaría tener muchas más oportunidades y facilidades en el país lo que quisiéramos es gente como ustedes entregarnos a estas labores que cuestan tanto trabajo no habíamos salido públicamente como se ha dado toda esta situación porque incluso ahí somos muy pudorosos porque por obvias razones pues no no queremos así jalar la atención los medios estas cosas no hemos hecho todos los procesos habidos y por haber que las leyes nos enmarcan en todos los sentidos incluso pues para buscar patrocinios para ver que iniciativa privada le interesa aportar donativos porque somos una asociación civil donataria autorizada entonces podríamos tener pero eso cantidad de requisitos es un nombre entonces es como dice supongamos que tú como con este espacio vigoroso que tienes que es esta cafetería hermosa como empresa dijeras tú ay yo quiero invertir y quiero que me den un donativo el foro Shakespeare porque me interesa la cultura y entonces las leyes te amarran te dan candados de tal suerte que sería tanto como comprar una cafetera que a lo mejor tú necesitas entonces tú tendrías que decir híjole o compro una cafetera o le dono eso al foro porque no me regresa al 100% regresa como si yo comprara una cafetera una factura simple ajá entonces pues no tiene el menor beneficio entonces pues estamos estamos totalmente cruzados de brazos las leyes así lo han enmarcado entonces no hay para donde moverse y lo menciono ¿por qué lo menciono? porque inevitablemente nos van a ver tragar camote porque como llevamos esta situación cargando 15 años pues un día lloramos y el otro también y yo no quiero hacer sensiblería de este asunto melodrama melodrama de este asunto pero la realidad es que decimos no bueno entonces si no se puede si no nos dejan nos vamos porque lo hemos dado todo pero mira yo estoy seguro que o sea los doctores de todo el país creadores de todo el país entienden todo esto porque lo vi en todos los días este así también pues yo les puedo decir yo presido una organización que se llama asociación de creadores para el desarrollo social y una cosa y hemos hecho muchas bibliotecas y una de las cosas que tenemos muy claro es lo que está pasando aquí por eso salimos tanto a la defensa de esto porque lo vivimos y yo si quisiera mandar un mensaje a toda la gente de cultura que nos están viendo en todos lados que nos echen la mano y a todos los compas que están allá del otro lado de la frontera que siempre están comunicando que dicen oye a quien le aporto para hacer algo por mi país aquí hay gente que puede hacer algo padrísimo por mi país entonces aquí un mensaje para todos en el hijo del rayo compartimos esta lucha y estamos completamente convencidos de que merece la pena que sea peleada muchas gracias Bruno gracias infinitas estos vecinos que tengo acá gracias y pues ahí estamos en el hijo del rayo mucho ánimo chicos porque esto esto vamos a ganar esto apenas empieza y el foro no muere el foro se transforma se transforma y el foro se transforma por mi lado Gracias por ver el video